El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cuya infraestructura está pensada para descongestionar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, podría no cumplir con ese objetivo en el corto plazo y operaría hasta dos años con instalaciones subutilizadas por el poco interés que han mostrado algunas aerolíneas para instalarse en esta nueva terminal. Así lo advirtieron diversos especialistas en infraestructura aeroportuaria consultados en este tema. Y es que a menos de una semana de que este complejo, ubicado en el municipio de Supango, Estado de México, comience operaciones de manera regular. Fernando Gómez Suárez, experto en infraestructura aérea, sostuvo que para que este aeropuerto realmente fuera una alternativa para la despriorización del aeropuerto actual, debió haber absorbido desde el día de su inauguración un mínimo del 30% del flujo de pasajeros que anualmente maneja el aeródromo capitalino que el año pasado movilizó 36 millones de pasajeros. Hasta antes de la pandemia, en el año 2019, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llegó a desplazar alrededor de 50 millones de pasajeros al año. Por lo tanto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles debió comenzar a operar con un flujo de pasajeros mínimo de 10 millones 800 mil viajeros para realmente incidir en la desaturación de la terminal capitalina. Si consideramos los 36 millones del año 2021 del número de pasajeros movilizados, pues el 30% vendría siendo aproximadamente 12 o 14 millones de pasajeros. Y eso ya estaríamos hablando de un punto de saturación del Felipe Ángeles. Y para entonces, si estamos resolviendo una saturación de un aeropuerto saturado o otros, pues es también quedó corto en cuanto a la capacidad de infraestructura. Ni el 10% va a atender, es decir, no va a tener la capacidad para atender a 3.6 millones de pasajeros en el primer año, porque con la proyección que está haciendo va a atender como 800 mil pasajeros. Si bien le va, en esta niveles de movilización, el aeropuerto de Puebla sostuvo el especialista. Con la edición de imágenes de Luciana Rodríguez, Luis de Regil, Noticieros Canal 7.